No me cogió la noche para ir al centro a pagar esa factura de la luz, que pereza, y a sobremesa sin pasaje, no, no, lo malo es que me tengo que ir ya antes de que cierre, tener que ir hasta el centro, no. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.